hola saludos a todos adivinen qué juego tengo minecraft legends es un rts o sea un juego de estrategia donde deberás formar alianzas buscar recursos y hacer un plan de combate para vencer la invasión piglin pero no se diga más comencemos con mi review en español de minecraft legends la historia es bastante sencilla lo cual es genial porque eso significa que el juego es perfecto para todas las edades prepárate para ser el héroe en minecraft legends los piglins están atacando otro mundo alterno y los guardianes acción conocimiento y previsión te han escogido a ti para protegerlos para defender este mundo deberán descubrir recursos alianzas y secretos mientras destruyes las bases de los piglins y proteges el territorio de tus aliados la historia a pesar de ser sencilla tiene sus momentos oscuros pero sobre todo te divertirás con ella a diferencia de otros juegos de estrategia en minecraft legends te permite jugar directo en el campo de batalla tu personaje tiene que obtener recursos de las diferentes zonas del mundo para poder tener acceso a las unidades de combate o sea las tropas catapultas edificios y otras construcciones en minecraft legends tienes un instrumento mágico y yo sé que quieres tocar la canción de peaches 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 pero no no se puede las melodías de este instrumento mágico invoca a los aliados que son criaturas amistosas que recogen y construyen lo que necesites tocando las melodías correctas con este laúd los aliados recogerán tus recursos los protegerán para ti y construirán lo que necesites en cuanto a tus tropas es bastante fácil de entender el rol de cada una y los comandos mayormente serán entre atacar y seguir tu personaje lo cual es perfecto para ir directo a la batalla y poder defenderte lo mejor de todo esto es que fácilmente puedes cambiar los controles entre construir recolectar recursos invocar las tropas y comenzar la batalla todo súper rápido y bien fácil que tu personaje participe directo en el combate es genial eres el héroe de la historia así que tus ataques son más fuertes que los demás soldados no tan sólo eso te permite hacer estrategias al momento o defender una zona mientras tus tropas están destruyendo la base de los piglins y hablando de los piglins mira que tampoco es muy fácil ganarles al principio pues sus bases son bastante sencillas pero mientras más tiempo llevas en el juego comienza a crear unos castillos y torres increíbles sus tropas se multiplican y de noche atacan a las zonas de tus aliados así que dependerá de ti proteger a las criaturas de este mundo mediante estructuras de defensa y unidades de combate que te ayudan a sobrevivir la noche o aceptar derrota minecraft legends está divertido pero más aún cuando lo juegas en multijugador la historia puede ser jugada en un equipo de hasta cuatro personas dividirse las tareas como recoger recursos construir o atacar las bases hace que el juego sea más amistoso y mejor aún cuando vas a la batalla con todos tus amigos pvp por otra parte es totalmente diferente son dos equipos de cuatro jugadores que se enfrentan entre sí se comparten los recursos entre ellos y deberán trabajar en equipo para construir una base y luego atacar al enemigo debo admitir que minecraft legends combina el paisaje de bloquecitos convocar tus tropas construir las bases defender a tus aliados e ir a la batalla con los piglins es como todo al mismo tiempo mira el juego realmente te hace sentir como el héroe de la historia algo que admito no me agradó del juego es que los guardianes te dicen date prisa cada cierto tiempo cuando yo quería jugar a mi propio paso y mira recuerden que esto es un juego para todas las edades no pienses que vas a construir un castillo con mil estructuras como el minecraft normal es un juego casual de estrategia en mi opinión una cosa que admito que no me gustó en el pvp el tiempo de espera fue bastante rápido para unirme a la batalla pero la partida duró un montón y mi equipo trataba de atacar los jugadores de enemigos y al final estuvimos más de una hora intentándolo pero bueno ustedes saben que eso soy yo que no tengo paciencia y estar más de una hora no me gustó en abril 26 ya lanzaron una actualización del juego realizando cambios y mejoras así que eso es algo bueno porque están escuchando los comentarios de la comunidad el juego en general si está divertido y mira lo vas a disfrutar sobre todo si juegas con amigos la historia me gustó a pesar de ser sencilla y también quiero mencionar que el doblaje al español no decepciona y bueno esto es todo por hoy así que como siempre les deseo suerte y hasta la próxima y Gracias por ver el video.